No suelo ser Tan romántico y tú lo sabes muy bien Hay días que no, me entiendo y nena tú Me das la paz que necesito, lo haces muy bien tú Ya no puedo dejar las horas correr Sin decir que sin ti yo no soy Te tengo que decir Nada más Que gracias por ser solo tú Te digo gracias por ser solo tú Te quiero confesar y no Soy muy bueno para expresarme bien No hay día que yo no te piense y es más Estoy agradecido por poderte conquistar Y aunque solo soy un buen soñador No sé cómo es que fuiste para mí Eres luz de mi hogar Nada más Te digo gracias por ser solo tú Te digo gracias por ser solo tú Te digo gracias por ser solo tú Gracias por ser el Señor Gracias por ser el Señor Gracias por ser el Señor Dijo gracias por ser el Señor Gracias por ver el video.